Un saludo para los peregoneros Un saludo para los peregrinos Cárdenas, estando ahí, sí, en República Dominicana, pues tuvo una muy mala noticia al enterarse que ese mandato que quería ampliar y en el que iba a tener la decisión de poder elegir y llegar a un acuerdo con el PAN, de quien pudiera ser el próximo representante de la coalición para la presidencia, pues simplemente ya está opende de un hilo, porque el señor simplemente se va a o se iría este año y no estaría en los acuerdos para elegir a ese representante. Aunado a ello, el señor tuvo una reunión ahí en la COPAL y tuvo una entrevista ahí en República Dominicana, en donde tal parece que ahí sí no se respeta al hito tampoco, y se le fueron directo en el tema de que representa a un partido que es simplemente partidos de derecha, y en el que le argumentan y eso que abona en general, porque sabemos la forma en como ellos se conducen, de igual forma le dice cómo es posible que partidos antagónicos, porque vendían la idea aquí en México de que el PAN y el PRI se odiaban, se despedazaban, de que el PAN quería cambiar lo que hacía mal el PRI, y ahora son uno mismo. No van a creer el argumento que dio el señor. Las coaliciones llegaron para quedarse, las coaliciones llegaron para cambiar simplemente el régimen de los que quieren volverlo un autoritarismo, en pocas palabras. Ah, no, bueno. Y le tocan el tema de la corrupción. No, hombre. La persona peor calificada para hablar de temas de corrupción cuando este señor, aquí en México, es catalogado como una verdadera rata. Y no lo decimos nosotros, lo dicen sus acciones, lo dicen todo lo que se ha visto envuelto el señor a lo largo de su trayectoria política. No, hombre. Sin darse cuenta, le pegaron una paliza en República Dominicana en esta entrevista, porque también le tocaron el tema y entonces ya desapareció AM. Porque también le tocan el tema del, perdón, sí, sale un tema del outsider, que es la persona, dicho de paso aquí también, porque hay que investigar para saber, el competidor desconocido, de pocas posibilidades de éxito, como en su momento fue Morena, cuando salió, cuando surgió como partido político, en el que simplemente, pues a ellos no los asustaba, no lo veían como un contendiente, y miren hasta dónde ha llegado. Pero lo que no saben es que representa la voz del pueblo. Y la voz del pueblo es lo que los está sacando en cada uno de los estados. Escuchen ustedes. El 7, Color Visión, Canal 9, la 107.7, la Super 7, tenemos en este momento el placer de presentar a Alejandro Moreno, diputado en México, presidente de la Confederación de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, presidente del Partido Revolucionario Institucional PRI. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Dani. Mucho gusto. Buenos días, Omar, Luisín, Oscar. Gracias por darnos la oportunidad de poder platicar con este gran auditorio. Mire, en su condición de presidente de la COPAL, me imagino que manejan un tema que permanentemente tratamos aquí. Es el debilitamiento, las dificultades del sistema de partidos. ¿Cómo lo abordan ustedes? Primero, Dani, compartirte que es un tema de la región. Es un tema que tenemos que fortalecer. Hoy las instituciones democráticas en América Latina tienen que fortalecerse. Un nuevo pacto, una nueva relación con el ciudadano, que se escuchen los ciudadanos. Los partidos políticos son una parte de la sociedad, pero los ciudadanos tienen que convocarse siempre a la participación, a opinar, a presentar propuestas y programas que ayuden a tener una mejor sociedad, generar oportunidades, empleos. Y el sistema de partidos es la fortaleza del sistema democrático. Con una gran participación, ustedes saben que en toda la región, en América Latina y el Caribe, la fuerza democrática tiene que llegar. Instituciones sólidas, voto libre, transparente, secreto. Y estoy convencido de que hoy, solo impulsando un modelo democrático que escuche, donde hay una gran participación ciudadana, los partidos serán fuertes y presentarán propuestas para resolver temas fundamentales en las regiones y en nuestros países. Seguridad, empleo, migración, salud, educación, que son los temas fundamentales. Se acusa en algunos que otros países, se acusa un deterioro de este sistema. Y no necesariamente voy a pensar en Nicaragua ni en unos otros países. Entonces, ¿qué visión tiene usted? La misma pregunta, pero ya en el contexto por países, Centroamérica, Suramérica, o sea, la COPAL le corresponde a este continente. ¿Qué visión tiene usted? ¿Dónde hay que reforzar ese concepto que usted dice? Las instituciones en general, Luisín, lo que tenemos que impulsar es en cada una de las regiones. Todos los países tienen que ir dando pasos firmes a las transformaciones democráticas. Pongo un ejemplo, México, que es el país donde nosotros estamos, vivimos, y lo que hemos impulsado a lo largo de los años es un modelo, un proceso democrático donde haya participación, donde los partidos políticos tengan participación en el sistema de partidos, pero donde la sociedad tenga una gran participación. ¿Por qué? Porque no podemos tener retrocesos democráticos. Hoy hay países donde se violan las reglas, donde se pretende hacer cambios que no fortalecen la democracia. Por eso aquí instituciones sólidas como el órgano electoral, como organismos autónomos, donde haya una ciudadanización y donde podamos darle al ciudadano ese poder, el poder de opinar, el poder de participar, el poder de estar elaborando proyectos y programas sociales. Por ello, en toda la región necesitamos la fortaleza democrática para consolidar esa participación ciudadana y también los partidos políticos tienen que adecuarse y tienen que modernizarse, porque si no se agotan. Y a la falta de participación política, Luisín, a la falta, como se llama en México, la democracia incompleta, lo que ocurre es que nacen las candidaturas populistas, nacen las candidaturas que se mueven proponiendo cosas que no pueden dar solución y que no pueden darle resultados a la gente y contra eso tenemos que trabajar. Siendo la, digamos, ya le coloco en su condición de presidente de la COPAL. La COPAL surge, digamos, como una institución que agrupa partidos políticos, básicamente, digamos, de forma prioritaria, de derechas, centro hacia derecha, como contraparte con lo que fue la internacional socialista, o lo que es internacional socialista, que es centro hacia la izquierda. Desmontadas ya esas ideologías como tal, ¿qué rol juegan instituciones como la COPAL o la internacional socialista ya en esta nueva realidad donde las ideologías no existen en los términos que existían antes? Algo que ha señalado, Óscar, me permite precisar tu pregunta acertada. Primero, la COPAL es la agrupación. Son más de 70 partidos políticos de 30 países de América Latina y el Caribe. Soy el presidente y soy el vicepresidente mundial de la internacional socialista, uno de los presidentes del presidium. Compartirte que en la COPAL somos partidos de centro izquierda, sociales demócratas, progresistas, que tenemos claro que hoy los retos son el multilateralismo, la cooperación, el respeto que debemos de tener por los países y generar puntos de encuentro para trabajar. Por eso, hasta en los órganos de dirección, nosotros tenemos que renovarnos. Hoy, por ejemplo, tuvimos una renovación en la internacional socialista. El presidente hoy es el presidente de España, Pedro Sánchez, es el presidente de la internacional socialista, y impulsamos un proceso de renovación porque teníamos una dirigencia que tenía más de 12 años al frente de la internacional socialista, entonces la renovamos. También en los órganos de dirección hay que renovar, hay que participar, y la visión que hoy tenemos es de buscar puntos de encuentro. ¿Cuál es el partido dominicano? Discúlpeme, son de la COPAL, dominicanos. El partido dominicano es país posible, el PRM es parte de la COPAL, es también el PLD parte de la COPAL, y los partidos políticos que hoy forman ese encuentro nos permite arreglar temas fundamentales, conflictos, participar, tema Venezuela, tema Nicaragua, como lo mencionó Luisín, que son problemas que tenemos que ir fortaleciendo para impulsar el trabajo democrático. Por ello, la participación de los partidos políticos dominicanos son importantes. Aquí ha abrido grandes dominicanos, como José Francisco Peña Gómez, fue el primer presidente del Comité de la Internacional Socialista, fue parte de la COPAL, Atoy de Camps, también, que estuvo participando y trabajando fuerte, Bosch, o sea, muchos personajes de la vida dominicana han participado siempre como acercadores, como constructores del proceso democrático en esa época tan complicada. ¿Cómo van ustedes en su partido en México, el PRI? ¿Qué tanto el PRI se ha ido transformando para hacerse más a la sociedad de hoy? Algo que preguntas, Dani, es una pregunta importante. Y si vuelve al poder. Exacto. El PRI es un partido histórico, fuimos un partido que gobernamos muchos años México, más de 70 años estuvimos en el gobierno, impulsamos el proceso democrático, y esto es muy importante, Dani, porque el PRI, desde el gobierno o desde la oposición, siempre hemos impulsado el modelo democrático de participación política. Tú bien sabes, hoy tenemos en México muestras de regresión política, están presentando el gobierno de la República, reformas que son regresivas en el proceso electoral, se ha debilitado el régimen institucional, atacando al Instituto Nacional Electoral, al Poder Judicial, y hoy tenemos que tener una gran claridad en la defensa de la democracia. El PRI hoy es un partido de 18 o 20 puntos en México, tenemos una coalición, porque las coaliciones llegaron para quedarse, Dani, en el mundo. Un partido político hoy por sí solo no gana las elecciones. Entonces, las coaliciones llegaron para quedarse. ¿Qué estamos impulsando? Coaliciones electorales que compitan, que sean competitivas para ganar los cargos de elección popular, presentar agendas legislativas en una coalición, sumando los legisladores para presentar agenda legislativa en temas como salud, campo, educación, que nos acerquen al ciudadano, y los gobiernos de coalición, plasmados en la ley. Cuando tú tienes en la ley la posibilidad de convocar a un gobierno de coalición, hay compromisos de campaña, hay un gobierno... ¿Hace mayoría esa coalición en el Parlamento, en el Congreso? Nosotros en México, la mayoría simple la tiene el partido oficial y sus aliados, pero ¿qué es importante de la coalición va por México, que es el PRI, el PAN y el PRD? La coalición lo que da la posibilidad, Dani, es de detener las reformas constitucionales. Y eso nos permitió que un gobierno que quería impulsar reformas constitucionales, que era el tema energético, el tema de la Guardia Nacional, que eran los temas de seguridad, y la reforma electoral, que eran regresivas para el país, las detuvimos en el Congreso. Entonces, es importante. Hoy el PRI está listo. Tenemos dos elecciones fundamentales, Daniel, que es el Estado de México, que son 12 millones de electores, cerca de 12 millones, y el Estado de Coahuila, que son cerca de 4 millones. Entonces, es una elección importante. La experiencia en México es que partidos antagónicos históricamente han debido unirse cuando ha surgido el outsider, el invento, la figura, digamos, que es el líder populista, el populismo en el sentido general. ¿Qué hacer en democracias como esta para vacunarse de eso? Para que estos partidos antagónicos, que durante años no pueden ponerse de acuerdo para absolutamente nada, ahora se ponen de acuerdo para ir en coalición ante lo que ha surgido. Eso que señala Óscar es muy importante. Y eso es lo fundamental, Óscar. Tenemos que trabajar para que no eso ocurra. Muchas veces, cuando no hay normalidad democrática, como hoy ocurre, no hay normalidad democrática, un gobierno que persigue a la oposición, un gobierno que ataca a los organismos autónomos, un gobierno que ataca a los empresarios, ¿qué ocurre? Debilita, ataca el sistema de partidos, y eso es lo que permite que salgan los outsiders. Eso lo que permite es que empiecen las candidaturas populistas a proponer cosas que después no se pueden cumplir. Y entonces la gente, a ver falta de compromiso, o hay un desgaste de la clase política, lo que ocurre es que crecen esas candidaturas. ¿Qué pasa en las cabezas de los políticos, de los partidos tradicionales, que ven en otros repetirse el fenómeno? Ustedes en México lo vieron antes, en Venezuela. No hicieron nada. Nosotros estamos viendo tal vez México, en Venezuela, y tuvimos lo mismo. O sea, ¿qué hacer para evitar el derrotero que parece común para todas las democracias latinoamericanas? Eso es fundamental. ¿Qué tenemos que hacer? Defender la democracia, mi querido Óscar. ¿Cómo tenemos que hacer reglas claras? Un árbitro electoral claro y una gran participación de la sociedad. Tenemos que empoderar al ciudadano. Tenemos que escuchar a los ciudadanos. Un nuevo pacto social que escuche al ciudadano, que levantemos la voz, que le exijan al gobierno. El gobierno tiene la responsabilidad de cumplir, de que haya generación de empleo, que haya educación, impulsar a los jóvenes, a las mujeres, verdaderamente con temas fundamentales. Hoy, por ejemplo, lo he visto en sus programas, y además me recuerda mucho el nombre de este programa, porque había un programa también en México que se llama, hoy mismo estaba yo muy chiquito con Guillermo Ochoa y Lourdes Ramos, entonces se me recuerda mucho. Pero compartirles que lo que necesitamos hoy es hablar de la Agenda 2030, del cambio climático, del medio ambiente, de la inteligencia artificial, de la 5G, de temas importantes que van a llegar y discutir todos los temas. Entonces, una curiosidad, ¿no queda más ANLO en México? Mira, yo te diría, lo ha comentado bien Óscar, nosotros creo que después de 20 años en un proceso de transición democrática en México, el PRI perdió la presidencia de la República en el 2000, el PAN, el Partido de Derecha, ganó el 2006, el 2010-2006, nosotros regresamos a la presidencia de la República en el 12, perdimos la presidencia de la República en el 18, y lo que queremos es que no exista eso, lo que queremos es políticos comprometidos, formados con resultados, y la gente demanda resultados. Por eso, hoy quiero compartirles a ustedes que para nosotros lo importante es la fortaleza de las instituciones democráticas, y quiero reconocerles a ustedes, y lo digo desde México, México es el principal país más peligroso para desarrollar el trabajo periodístico como lo hacen ustedes. Es lamentable lo que ocurre en México, más de 40 asesinatos a compañeros periodistas que han sufrido y que necesitamos resolver los temas de seguridad, que atañen al país, que atañen a la sociedad, y esto solo se logra construyendo país con buena sociedad, con buenos programas, con buenos proyectos, con partidos políticos serios, que resuelvan los temas de la gente. Una de las figuras históricas de su partido, el Partido Revolucionario Institucional PRI, Emilio Cortes Líder... El fenómeno de la corrupción, ¿cómo ha impactado a los partidos políticos en Latinoamérica? La corrupción es un mal que tenemos que erradicar, y es muy importante señalarlo. La gente está harta de la corrupción y de la impunidad. Pero hay que decirlo, quienes fallan no son los partidos, son las personas. Las personas que cometen un delito o un acto de corrupción tienen nombre y apellido. Hay que señalarlos y hay que castigarlos del partido político que sea. Alejandro, hoy necesitamos resolver el tema de la corrupción. Gracias por acompañarnos. Le brindamos un cafecito de despedida, un cafecito Santo Domingo. Ah, muchas gracias. Aquí está. Aquí. Vean al mentiroso e impresentable Dalito. Quiriéndose vender como una dulce paloma, como un cambio para México, cuando sabemos que estos partidos simplemente son los que han llevado a México hasta lo más bajo. Digo, gracias a Dios. Digo, no es que haya llegado a tiempo, pero no llegamos hasta lo profundo. Por eso es importante evitar que regresen el 24. Ahora, ya con la careta quitada, juntos serían, la verdad, un verdadero, ahí sí, peligro para México. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servido. Irm Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.